espantosa imagen del niño crucificado, me volví a la izquierda, pero seguía viéndolo. Entonces pedí a Dios que se dignara librarme de aquella escena y mi esposo celestial me dijo, mira otra cosa peor aún, mira cómo me tratan diariamente en todo el mundo. Vi entonces a los sacerdotes que celebran la misa en pecado mortal, vi la hostia sobre el altar como un niño vivo y vi que era despedazado en la patena y ofendido de un modo horrible. Sacrificarlo así es asesinarlo. Vi además un número indecible de infelices que son hoy en día oprimidos, atormentados y perseguidos en muchas partes y vi que todo esto sucedía como en la persona del mismo Jesús. Son malos estos tiempos y no hay recurso alguno. Sobre el mundo se extiende una niebla espesa de pecados y todas las cosas se hacen con tibieza e indiferencia. También en Roma vi a malos sacerdotes atormentar de esta manera al niño Jesús en la misa. Ellos querían ver al papa y exigirle una cosa muy peligrosa, pero el papa veía lo mismo que yo, que un ángel los rechazaba con una espada desnuda siempre que pretendían acercarse a él.